Hola. Chicos, me estáis salvando la vida. No os lo podéis ni imaginar. Madre mía, el pobre Vance ha cogido un virus y anda vomitando por todas partes. No hay problema. A ver, ¿quién eres tú y qué le has hecho jardín? Es parte de mi regalo de cumple. Luego te lo cuento. Llego súper tarde. Vuelvo dentro de unas horas, ¿vale? Estás en buenas manos. Gracias. Hola. Bueno, vamos a pasar toda la tarde juntos. ¿Te apetece hacer algo en especial? No. Si quieres, cojo rotuladores y dibujamos. No me gusta dibujar. ¿No? ¿Tienes hambre? No. ¿Quieres que hablemos de tus trenes? Vale, total, tampoco me interesan. ¿Qué son las marcas que llevas en los brazos? Mis tatuajes. ¿Por qué los llevas? Porque me gustan. A la gente no le parece raro. Lo que piense la gente me importa una mierda. ¿Qué gente no te importa una mierda? Joder, no digas mierda. Joder. Chaval. Mierda. Joder, mierda. Joder, mierda. Hola. Hola. Pues, resulta que ahora tiene hambre. Yo sé, pero bastante tranquilo. Puedo ir yo si quieres. No, no te preocupes. Iré a comprar bocadillos para todos. Fantástico. Muchísimas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Joder, mierda. Joder. Pasa. Dame, ya la cojo yo. Tessa es capaz de sacar lo mejor de ti. Tan evidente es. Que tengáis unas felices fiestas. Igualmente. Adiós, colega. Adiós, colega.